¿Qué es la presunción que hace la superintendencia? Es importante aclarar que la presunción que hace la superintendencia es por un periodo preestablecido, el 2010 al 2012. Durante ese periodo la compañía se transformó radicalmente. La compañía triplicó el número de sus plantas de concreto. La compañía duplicó la flota de transporte, tanto de concreto, de cemento como de agregados. La compañía duplicó su participación de mercado en el mercado de agregados. La empresa instaló una planta adicional de cemento. Comenzamos a construir viviendas, estamos construyendo 6 mil viviendas. Nos metimos a infraestructura, estamos construyendo vías en el país. Nos metimos al canal de distribución. Tenemos hoy cerca de 300 ferreterías en el país. Replanteamos toda la arquitectura de productos y marcas. Es decir, nuestra empresa hoy no es necesariamente una empresa de cemento, sino de soluciones para el constructor. Si bien es cierto, respetamos la presunción que hace la superintendencia, no la compartimos. Durante ese proceso nosotros transformamos radicalmente la empresa e incluso duplicamos su tamaño. Entonces, en ese sentido, nos sentimos relativamente tranquilos de que nosotros estamos siguiendo un camino muy distinto al que sigue la industria. Bueno, nuestros procesos productivos no son muy intensivos en el uso de agua. Sin embargo, como empresa nos hemos puesto el objetivo de tratar de que sean autosuficientes. Es decir, que reciclen la propia agua que utilizan en el proceso. Eso hemos hecho en nuestras plantas de cemento y en nuestras plantas de concreto hemos logrado algunos ejemplos innovadores. Tenemos una planta que consume para su proceso productivo el agua de desecho de un parque industrial. Esa planta, que es la planta Morato, se hizo acreedora de un reconocimiento interno y externo por innovación. Al final, resumiendo, quisiésemos que nuestros puntos productivos sean autosuficientes y que su agua que utilizan en el proceso sea reciclable. Yo creo que ahí lo importante primero es definir qué entendemos por sostenibilidad. En la compañía, esa es la parte medular, digamos, de su ser. Sostenibilidad es para nosotros cuatro cosas. Que sea próspera financieramente, si no lo ves, evidentemente no es sostenible. Que sea responsable socialmente, empezando en casa con los empleados, con las comunidades y con el resto de actores alrededor. Si no lo somos, tarde o temprano tampoco seríamos sostenibles. Y la última es que seamos responsables con el ambiente. Que igual, pues, y es evidente que si no lo fuéramos, pues, tampoco sería sostenible en el tiempo. Pero no basta con hacer esas tres. Hay que hacerlo además bien y de forma eficiente. Entonces, al final es una parte medular, como te decía, para la compañía. Forma parte integral de todo lo que hacemos en la empresa. Así que, pues, sobre eso se basa prácticamente la actividad productiva de la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!